Plataformas sin fronteras punto media Es un gusto estar con ustedes para compartir nuestros diálogos de esperanza en la construcción del mundo nuevo del reino de Dios donde haya vida para todos. Continuando nuestros diálogos, tenemos hoy la dicha de tener aquí en Quito el padre Antonio Villarino, un misionero comboñano de una larga experiencia de misión, de medios de comunicación, de revista, que va a compartir con nosotros un poco su experiencia para ayudar a nosotros todos a que la información, la formación y la misión sea nuestro itinerario también en la construcción de este reino de Dios a través del mensaje que Jesucristo nos ha dejado para que todos tengan vida y vida en abundancia. Damos la bienvenida al padre Antonio Villarino en medio de nosotros. Bueno, con mucho gusto, muchas gracias. Aquí estamos para lo que quieran ustedes. Muy bien. Bueno, el padre Antonio Villarino ya estuvo aquí en Ecuador un tiempito de su servicio misionero y después asumió otros encargos en Colombia, en Roma y ahora actualmente está trabajando en Medellín, Colombia. Padre Antonio, ¿cómo ha sido así un poco tu vocación misionera? ¿Cómo ha conocido a los misioneros comboñanos y qué te ha entusiasmado para entrar en esta congregación misionera que es un poco rara por ahí en el mundo que va a tantos lugares? Bueno, yo nací en una veredita del noroeste de España, en un pueblito que en ese tiempo no había energía eléctrica, no había buena carretera, no había agua corriente en las casas, pero fui creciendo sanamente en una familia sana, en una parroquia sana, y un maestro de primaria me invitó un día si yo quería ir al seminario. Yo fui al seminario diocesano y bueno, ahí fui creciendo y después vinieron unos misioneros de África, de varios institutos, de varias congregaciones, y nos hablaban de la necesidad en África, de la misión de salvar a los africanos, y yo me fui entusiasmando con eso. Y yo como que encontré en la adolescencia y la primera juventud, encontré el sentido de mi vida en esa pasión por la misión de África, y me fui identificando cada vez más con los comorianos. Y a los 18 años entré en el amiciado, y pues ya toda la atrapa de formación, y ya, bueno, toda mi vida misionera que ya son más de 50 y tantos años. Uy, qué experiencia. Una de las primeras experiencias que has vivido, has ido a trabajar en África, principalmente en Togo, Ghana. ¿Qué más te ha llamado la atención en este primer impacto con la misión directa? Bueno, muchas cosas, porque en ese tiempo, la diferencia entre, digamos, la Europa, de donde yo provenía, y África era enorme, culturalmente, económicamente, religiosamente. Era un salto al vacío, a un mundo totalmente diferente. Yo tuve que aprender la lengua Ebe, que era una lengua difícil, de la África occidental. Entonces, esa entrega a aprender la lengua para entrar en la cultura de la gente. Yo después empecé a ser misionero y iba, salía todos los días por las veredas de allá, por las aldeas, y dormía donde la gente me daba, comía donde la gente me daba. Fue una inserción profunda en la cultura de esos pueblos africanos. Fue una fuerte experiencia física, psicológica y también espiritual. Yo aprendí a apreciar mucho el valor del Evangelio, por la gente que la veía abierta a ese Evangelio. Claro. Y, como decimos, el misionero no solo lleva el mensaje de Jeocristo, pero también aprende de la gente a ser misionero. Yo aprendí a ser cristiano con los africanos y a ser otro tipo de persona. Yo digo, aunque ahora ya hace tiempo que no regrese a África, pero eso me marcó para siempre. Parte de lo que yo soy como persona, como discípulo de Jesucristo, como sacerdote, se lo debo en parte a esa experiencia africana. Claro, porque el inserirse en una cultura, ambiente y tradición, claro que uno va reaprendiendo y replanteando muchas cosas en la vida. Bueno, después de esa experiencia en África, empezaste a trabajar en otro ámbito de la misión, que son la revista, los medios de comunicación, y ahí usted tiene una larga experiencia, ¿no? Sí, a pesar mío, porque yo no quería regresar de África, pero los superiores... Yo había estudiado periodismo en la Universidad Complutense de Madrid, y en España teníamos una revista, Mundo Negro, que era muy cotizada, muy apreciada a nivel de iglesia y a nivel de sociedad civil. Entonces, muy jovencito, a los 32 años, me llamaron para dirigir esa revista. Y ahí empezó mi aspecto misionero de las revistas. Yo dediqué 30 años a trabajar en las revistas misioneras. Eso me abrió muchos horizontes, porque pude viajar por África, por América, por otros lugares, para tomar fotos, para hacer reportajes, para conocer culturas. Eso me alejó un poquito de la realidad directa de África, pero me amplió los horizontes muchísimo. Pero en cada experiencia, tú has trabajado en Mundo Negro, después también has trabajado en Perú, Lima, en la revista... Misión Sin Frontera. Misión Sin Frontera. He trabajado también en Bogotá, Iglesia Sin Frontera. Pero en cada lugar hay un enfoque a partir del contexto a través del cual transmitimos el mensaje misionero. Claro, y a mí me sirvió porque en Mundo Negro yo estaba muy centralizado en África. Y yo realmente, desde mi adolescencia, yo era un apasionado de África. Yo estudié toda la geografía, la historia, la cultura de África. Me sentía embebido. Cuando me vine a América, tuve que cambiar mi Perú. Yo viví en los tiempos de Sendero Luminoso, momentos de mucha violencia, de mucha también pobreza. Pero entonces, la revista tratábamos de acompañar esa experiencia del pueblo peruano. Pero debo decir que yo salía enamorado del pueblo peruano. Y tuve que volver a España porque me lo pidieron por una emergencia que había allá. Pero yo viví cinco años en Perú y me apasioné del pueblo peruano también. Y aprendí que mi fe tenía horizontes más grandes que los de África. Eso me amplió mucho los horizontes y me ayudó a centrarme más en la fe misma, en lo que es Jesucristo y el discipulado de Jesucristo. Y también usted ha trabajado en Colombia, en la revista Iglesias Sin Fronteras, que es un poco la revista de Ecuador-Colombia. Y cómo también ha sido esa experiencia en otro país de América Latina. Claro, Colombia es un país muy diferente de Perú o de Ecuador, más grande, tiene una iglesia más fuerte. Y la revista Iglesias Sin Fronteras es una voz potente dentro de esa iglesia, de la dimensión misionera de la iglesia. Entonces, ese carisma conboniano que es de estar en la misión de frontera, pero también de comunicarla a través de los medios de comunicación, ahí se ha realizado mucho. Porque la misión se vuelve de la iglesia, es de toda la iglesia. Entonces, ahí también yo he podido ver cómo esa presencia de la revista tenía mucha importancia en las parroquias, en las familias cristianas, católicas. Entonces, eso también me sirvió mucho. Y pues, aprender de Colombia, que es una iglesia poderosa. Yo trabajé tres años en la Conferencia Episcopal de Colombia, trabajando en la pastoral afro e indígena. Y eso me permitió aportar el carisma conboniano al servicio de esa iglesia, para poner en primer plano a nuestros hermanos afrodescendientes y a los indígenas. Ya. En esta larga experiencia de medios de comunicación, ¿Cómo usted ve esta importancia de que los medios sí transmiten un mensaje y también va creando toda una identidad, una cultura, un modo de pensar, ayudando a esta iglesia a abrirse a esta misión? Evidentemente, los seres humanos somos hechos de palabras. O sea, nosotros, en cualquier lugar, usamos las palabras para comunicarnos, para mostrar nuestros afectos, nuestras intenciones, nuestras ideas. Y los medios son una multiplicación de ese instrumento natural que tenemos nosotros, la voz y la comunicación, que es valiosa para cualquier elemento de la humanidad. En mi tiempo, pues yo ya tengo mis años, las revistas eran un instrumento, y siguen siendo un instrumento muy valioso, de comunicación. Pues del mensaje de Jesús, del mensaje misionero de la iglesia, de transmitir experiencias de conversión, experiencias de vida, todo eso es importante. Creo que realmente estamos en una nueva etapa de la comunicación. Un poco lo que ustedes están haciendo aquí, y hay que entrar en esta nueva etapa, quizá más oral, más digital, y que es más abierta a todas las fronteras. Nosotros estamos hablando aquí, ya no sólo para Ecuador, sino para todo el mundo. Puede que a lo mejor no vea alguien en Filipinas, o en cualquier otro rincón del mundo, y es la oferta de esta nueva era de comunicación que estamos viviendo. Pero en todo momento la comunicación es esencial para cualquier ser humano, para cualquier sociedad, y por supuesto para la iglesia y para el evangelio. Este mensaje a través de las redes de los médicos misiones, es también un mensaje profético en el sentido de que, de la experiencia que usted tiene aquí de América Latina, todavía necesitamos dar pasos para ser esta iglesia en salida misionera, que tenga esta preocupación con la misión. Todavía parece que estamos un poco arraigados, que no hemos dado todavía los pasos necesarios. Ahora, a partir del 19, vamos a celebrar el Camp 6 en Puerto Rico, que es también todo un proceso de ayudar a esta iglesia a ser misionera. Desde la experiencia que usted tiene, ¿cómo usted ve esta dimensión misionera, que todavía no es tan presente en toda la iglesia del continente? Sí, quizá en eso la iglesia en América quedó un poquito atrasada, quizá, porque fue una iglesia que recibió muchos misioneros de fuera, y quizá se durmió un poco, hasta que aparecieron los CAM, los congresos misioneros, y empezó a levantarse este espíritu misionero, de que nosotros no solo recibimos, sino que tenemos que compartir la fe. Y lo que decía, pues ya muy tradicionalmente, la fe cuando se comparte, se enriquece. Y la vida que no se alimenta, se muere. Entonces, la vida de la fe no es solo para nosotros mismos, sino para compartirla. Yo estoy convencidísimo, porque yo he vivido por largos periodos en tres continentes distintos, y he viajado, cada vez me he ido convenciendo más que el Evangelio es una luz, es una fuerza luminosa, para todos los seres humanos, para todas las culturas. Entonces, nuestras iglesias que tienen este don de vivir el Evangelio ya por siglos, de alguna manera tienen que tener la alegría de compartirlo. Como dice el Papa, el Evangelio es una alegría que hemos recibido, y esa alegría se aumenta cuando la compartimos, porque yo sí creo que el mundo de hoy necesita mucho de eso. El mundo de hoy, pues está un poco confuso en muchas cosas, como en todas las épocas, hay cosas buenas, cosas malas, pero nosotros le debemos al mundo esta luz del Evangelio que hemos recibido, y que las personas y los pueblos la necesitan. También en este mundo de la comunicación, el mensaje también es anuncio, y también a veces denuncia, de situaciones muy concretas, de injusticia, de violencia, que vivimos en el mundo hoy. Y a través de los medios, intentamos también denunciar toda esta situación. Usted ha vivido un poco esta experiencia con la situación de Perú, con Sendero Luminoso, y cómo comunicar esto, esta realidad a veces en un mundo que no está muy abierto a dialogar sobre estas situaciones. Sí, bueno, yo vivía en varias, también en Ghana, en África, vivía unas experiencias duras, de momentos de crisis nacional, y en Perú, mucho, porque Sendero Luminoso, en ese tiempo dominaba la sociedad. Ponía bombas continuamente en Lima, cortaba energía eléctrica constantemente, el agua no llegaba, y eso se transmitía en muchas muertes, mucha inseguridad, mucha violencia, y también mucha pobreza. Eso es lo que, Sendero Luminoso, que quería hacer la justicia en Perú, realmente aumentó la injusticia. Entonces, creo que la propuesta nuestra, exactamente, es la propuesta también profética, que viene de los tiempos de los profetas, de Jeremías, de Isaías, de Oseas, que hablaban la voz de Dios frente a las situaciones que se vivían. Y el mundo nuestro de hoy no es diferente del mundo de los profetas. Realmente está dominado por gente que vive muy bien, gente rica, corrupción, mentira, atropello de unos por otros. Y nosotros tenemos que ser testigos de la verdad de Dios, que todos los hermanos, todos somos iguales, todos somos de Dios, y ya dependerá de las circunstancias concretas. Yo recuerdo con Sendero, pues, teníamos miedo de hablar de la violencia, porque Sendero amenazaba a cualquiera. También en Lima ha habido combonianos que han sido amenazados por Sendero, y uno decía, y se me amenazan a mí. Pero entonces uno se comentaba a Dios y decía, bueno, yo trato de decir lo que creo que hay que decir sobre la situación del país, la justicia que hay que hacer en el país, también en el exceso de la violencia. Uno lo hacía a veces con miedo, pero trataba de, de todos modos, ser coherente y fiel con lo que el Evangelio nos dictaba. Usted actualmente ya hace algunos años que está viviendo en Colombia, y Colombia también ha vivido una situación de violencia muy fuerte, y también últimamente continúa, que es también una realidad que estamos viviendo actualmente en Ecuador. Entonces, ¿cómo Colombia ha intentado superar esta violencia para que no haya tantas muertes, tantas situaciones de grupos guerrilleros que amenazan, que destruyen tantas vidas? Colombia es un país grande, grande geográficamente, grande culturalmente, también grande económicamente, grande biológicamente, tiene muchas posibilidades. Colombia es un país con muchas posibilidades, y tiene una población muy buena, una buena parte de la población está bien preparada, bien educada, o sea, las posibilidades de este país son enormes. Ha sido retenido mucho atrás por esta situación de violencia que en Colombia es muy antigua. Ha habido distintas olas de violencia, casi podemos decir desde la independencia, conservadores y liberales, ha habido la guerra de los mil días, donde se mataban familias del mismo pueblo, de la misma vereda, eso viene de muy antiguo. Después ha habido la entrada del narcotráfico, que es un poder inmenso y malévolo, porque el narcotráfico produce mucha plata, mucho dinero, entonces compra mucha gente. Y después ellos dominan, para poder dominar los caminos del narco, dominan las poblaciones, y después hay lo que llaman las vacunas, es decir, que eso están dominando. Ha habido, en Colombia ha surgido, estos grupos guerrilleros, en los años 60, para intentar cambiar toda la situación, digamos una revolución, las FARC, el ELN, pero no han conseguido nada, sino todo lo contrario. Es decir, eso es. Ahora las FARC, las oficiales, han hecho la paz con el gobierno, pero sigue habiendo una parte de las FARC, que no lo hace, el ELN sigue en la guerrilla, pero sobre todo han surgido muchos grupos violentos, esparcidos, muy ligados al narcotráfico, o a otros intereses, y para mí, ese es el mal peor de Colombia. No es la guerrilla como tal, es esta violencia extendida, en los barrios de las ciudades, en las veredas, donde la gente tiene que escapar, e irse a rellenar los barrios de las ciudades, o en los pequeños barrios, donde cualquier pequeño negocio, tiene que pagar una vacuna, a grupos armados y violentos, eso es muy difícil de resolver, muy difícil. Yo pienso que la gran labor de la iglesia, sería crear una mentalidad global, de justicia, de respeto a la vida, de escoger los caminos pacíficos, ahí tenemos un camino grande, yo pienso que hay un gran camino que hacer, pues Colombia está avanzando, hay los caminos de la economía, tiene que llegar que haya trabajo para todos, para que los jóvenes no sientan la tentación, de unirse a grupos armados, si no hay mucho que hacer, de parte de la iglesia también, yo creo que ir creando una mentalidad, de respeto absoluto a la vida, porque hay una mentalidad en muchos sitios, por cualquier cosa, yo puedo matar a alguien, por cualquier cosa, yo pago a un, ¿cómo se llama?, a un sicario, para que vaya a matar a mi enemigo, para mi esa violencia difusa, que está en todos los barrios, en todas las veredas, es un problema grande de Colombia, y ahí estamos, tratando de ayudar, poner un granito de arena, de ver como eso se puede ir cambiando, y esperamos que algún día, Colombia sea un país totalmente pacificado, que cambiaría la vida de todos, y Colombia sería un gran país, porque tiene posibilidades, de ser un gran país. Claro, y es un poco la experiencia, que también estamos viviendo aquí en Ecuador, que prácticamente el país está dominado, por estas bandas criminales, grupos que controlan, el petróleo, la exportación del banano, los bancos, la minería ilegal, y también las vacunas, los grupos violentos, que están presentes, en todas las partes del país, y creo que también aquí, hay un gran desafío, también por parte de la iglesia, de cómo trabajar, toda esta realidad, para que la gente, tenga seguridad, tenga toda la crisis, que estamos viviendo, también en estos días, por situación de la sequía, de la falta de luz, que es también una inseguridad, muy grande, que afecta a todos los ecuatorianos, entonces creo que, es un camino, también no solo de Colombia, de Ecuador, de Venezuela, de tantos países de Latinoamérica, que creo que necesitamos, un largo camino, para reconstruir, esa dignidad de las personas, donde haya seguridad, haya trabajo, haya vida, en esta larga experiencia, misionera, de situaciones, muy concretas, usted actualmente, está en Medellín, y trabaja ahí, bueno, acompaña un grupo de jóvenes, que están buscando, realizarse como misioneros, intentando dar una respuesta, al llamado, que Dios les ha hecho, en esta misión komboniana, ¿cuáles son un poco, las motivaciones, que ellos encuentran, a partir de lo que ven nosotros, como misioneros kombonianos? Bueno, yo estoy contento, ahora al final de mi vida, pues que me dio esta oportunidad, de estar con un grupito, de jóvenes, y yo acompaño, estar con los jóvenes, y acompañar un comercio, un comedor, para habitantes de la calle, las dos cosas, para mí, van unidas, la formación de estos jóvenes, y este trabajo concreto, directo, de dar de comer, a personas, que pasan hambre continuamente, y los jóvenes, yo estoy admirado, claro, son poquitos, no son muchos, pero ese grupito, están con ganas, de ser discípulos de Jesús, de compartir esos valores, de ayudar a la gente pobre, entonces yo los encuentro, que pues tienen una formación, de religión tradicional, digamos de la religiosidad, de nuestros pueblos, y ahí lo que estamos haciendo, que ellos vean, que hagan el paso, de esa religiosidad tradicional, a una espiritualidad propia, de discípulos de Jesús, y a una generosidad, de poner su vida, al servicio del evangelio, y de los pobres en el mundo, de los comorianos, les fascina quizá, nuestro estilo sencillo, ahí por ejemplo, en la casa, todos lavamos los platos, todos limpiamos la casa, somos todos como hermanos, yo soy el abuelo, pero somos todos como una familia, entonces a veces, ellos que tienen la idea, del sacerdote, alguien que va vestido, con una cosita blanca aquí, y que está siempre allá, detrás del altar, entonces ahí me ven, un poco casi, como el abuelo de la familia, y compartimos la fe, convertimos los trabajos, y ven que los comorianos, tenemos este estilo, de ser personas sencillas, pero que entregamos nuestra vida, al servicio del evangelio, sobre todo, entre los más pobres, y eso veo, que a estos jóvenes, les fascina, y se sienten atraídos, por ese estilo de vida, son pocos, y yo no digo, que todos los jóvenes, sean así, porque muchos, en los barrios, donde estamos, pues van por otro camino, pero esos jóvenes, yo me siento encantado, con ellos, yo digo, no todos los jóvenes, son iguales, y ellos están, con ganas de aprender, son responsables, libres, yo puedo irme, una semana, y ellos, llevan adelante la casa, sin problemas, entonces, yo estoy encantado, con eso, y ahí estamos tratando, de hacer un camino, de aprender todos, como ser discípulos de Jesús, como entregar nuestra vida, al servicio de este mundo, que necesita tanto, y de tanta gente, pues sí pobre, pobre económicamente, a veces pobre psicológicamente, y también pobre espiritualmente, que necesitan consuelo, apoyo, ayuda, iluminación, ahí estamos, en ese mundo, tratando de responder, pues a este don, que Jesús nos dio, que es su evangelio, y es esta misión, sobre todo, para los más pobres. Ya, porque, sí, estamos en un momento, en algunos lugares, se dice, la crisis vocacional, porque no hay, no hay jóvenes, que responde, pero yo creo que sí, si nosotros, ayudamos a motivarlos, a vocaciones, hay, el cómo trabajar, esto también, a través de los medios, de comunicación, hoy, porque están todos conectados, sí, ciertamente, y eso también en Colombia, los que quieren entrar con nosotros, nos conocen a través de los medios, Facebook, diversas páginas web, y a través de eso, entran en contacto, más, ellos mismos, ellos mismos, se ponen en contacto entre sí, de distintas maneras, ¿no? Y, yo digo, quizá no es la época de grandes números, sobre todo aquí en América, y también en Europa, pero que hay grupos de jóvenes abiertos, y que encuentran, su plenitud de vida, y el sentido de su vida, en esta vocación, sí, yo creo que sigue habiendo, a nosotros nos toca ser testigos, testimoniarlo por todo, expandir la buena noticia, repartirla por los medios, y esperar que algunos jóvenes, se sientan llamados, yo veo, en Colombia tenemos, bueno, tenemos cinco estudiantes de teología, ya con votos, tenemos uno que no viciado, y hay tres, más un peruano, que están iniciando, los etapas de filosofía, no son muchísimos, y casi digo a veces, no queremos muchísimos, para no crear masas de gente, sino, algunos grupos de gente, que entran en esta dinámica misionera, y veo que, algunos hay, y que entran con gusto, y que les gusta, o sea, se sienten ellos, como personas, mejor, así, y ven que puede servir, toca a nosotros, sí, difundir, esta buena noticia, por todos los medios posibles, y hoy, evidentemente, ellos están siempre con el celular, también para estudiar, ellos ya no van a bibliotecas, sino que estudian, con el celular, y ahí ya le llegan los, los documentos, que le mandan los profesores, todo lo hacen, con el celular, no solo ellos, yo conozco a alguien, menos joven, que también trabajan, ya solo con el celular, moviendo cosas, de un lado para otro, entonces, los que tienen esa posibilidad, de estar abiertos, a esos medios, hay que darle con todo, a mi modo de ver, en las distintas plataformas, ese es el camino, pues yo ya soy mayor, ya me cuesta eso, pero yo creo que necesitamos ir caminando por ahí. Muy bien, para ir concluyendo un poco, este, compartir esta experiencia bonita, déjanos un mensaje de esperanza, así, para nuestros seguidores, para tantas personas, que nos escuchan, de esta, de esta larga experiencia, misionera, que también nos anima, a hacer esta iglesia, en salida misionera, caminando juntos, para la construcción, de este otro mundo posible. Bueno, yo soy positivo, yo digo, en todas las épocas de la historia, Dios sigue vivo, Jesús está resucitado, también en esta época nuestra, y también en esta época, hay gente buena, a montones, muchísima, entonces, hacer red, con todas las personas, que quieren un mundo diferente, un mundo más justo, un mundo más pacífico, un mundo más fraterno, poco como dice el Papa, ¿no? Fratelli Tutti, todos hermanos, en una creación, que todos respetamos, entonces, yo creo que hay mucha gente, entonces, hagamos una gran red, de personas, que, que quieren este cambio, en el mundo, guiados por la luz del Evangelio, por la luz de Jesucristo, y pongámonos a ello, yo soy esperanzado, yo creo que siempre hay, y quisiera terminar, con mi experiencia, en el comedor, de Medellín, donde atendemos, a 800 personas, que viven en la calle, y allí reciben, un plato de sopa caliente, con algo, una salchicha, un arrocito, y reciben también, un cariño, un saludo, una oración, y las personas, que atienden ahí, a veces, tienen sus propias enfermedades, sus propios problemas, y hay que trabajar duro, para hacer ese trabajo, pero nunca, las he visto tristes, como diría el poeta, yo quería ser alegre, pero, serví, y sirviendo, encontré la alegría, al final, en la vida, el hacer el bien, nos hace bien, a nosotros, y a los demás, acabo de leer, un texto del Papa Francisco, que dice, el río, no da agua para sí mismo, sino para los demás, el árbol, no come sus propios frutos, sino que es feliz, dando frutos, para los demás, nosotros, en la medida, que somos generosos, y nos damos a los demás, también somos más felices, nosotros mismos, así es, muy bien, muchísimas gracias, Padre Antonio, por compartir con nosotros, esta bonita experiencia, misionera, de largos años, de trabajo, en la misión, en los medios, de comunicación, también, en el gobierno, gracias, y a todos nuestros seguidores, de la plataforma, sin fronteras, punto media, continuamos, compartiendo, estas experiencias, para, darnos esperanza, y también, capacitándonos, para que seamos, todos misioneros, en esta construcción, del reino de Dios, en medio de nosotros, gracias a todos, que nos acompañan, gracias a todos, amigos, gracias a todos, Chau! 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 Gracias por ver el video.